Tras varias advertencias este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading y a uno de sus directores por su colaboración con el gobierno en disputa de Venezuela. El experto en materia de hidrocarburos, el profesor José Toro Hardy, explicó el impacto que tendrá la medida en la estatal petrolera venezolana PDVSA. Lo que ocurre es que en este momento el mayor comprador del petróleo venezolano es Rosneft. Como hay sanciones, otras empresas ya no le quieren comprar petróleo a Venezuela para abadir las sanciones, pero Rosneft no le ha importado. En ese sentido, el economista y parlamentario Ángel Alvarado dijo que Rosneft ha venido negociando el crudo venezolano en el sudeste asiático a gran descuento, perjudicando a los venezolanos. De hecho, sería bueno que PDVSA alijera al pueblo venezolano en cuánto está vendiendo el petróleo, porque podríamos estar hablando que podría llegar a entre 30 a 40% menos del precio al cual se vende ese petróleo. En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las medidas e indicó a la comunidad internacional y a la oposición del país que no deberían subestimar al pueblo. Quienes crean que van a pedir invasiones contra nuestro país y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio 90 días de plazo para que las compañías del mundo suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa para no ser susceptibles a sanciones por parte de Washington. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.